Un padre arrepentido Era una mañana como cualquier otra Yo como siempre me hallaba de mal humor Te regañé porque te estabas tardando demasiado en desayunar Te grité porque no parabas de jugar con los cubiertos Y te reprendí porque masticabas con la boca abierta Comenzaste a refunfuñar y entonces derramaste la leche sobre tu ropa Furioso te levanté por los cabellos y te empujé violentamente Para que fueras a cambiarte de inmediato Camino a la escuela no hablaste Sentado en el asiento del auto llevabas la mirada perdida Te despediste de mi tímidamente y yo solo te advertí que no te portaras mal Por la tarde Cuando regresé a casa después de un día de mucho trabajo Te encontré jugando en el jardín Llevabas puestos unos pantalones nuevos y estaba sucio y mojado Frente a tus amiguitos te dije que debías cuidar la ropa y los zapatos Y con un golpe sobre la mesa grité porque no soportaba más ese escándalo Me di cuenta de que había exagerado mi postura y tuve el deseo de bajar para darte una caricia Pero no pude ¿Cómo podía un padre después de hacer tal escena de indignación mostrarse sumiso y arrepentido? Luego escuché unos golpecitos Unos golpecitos sobre la puerta Adelante Dije Adivinando que eras tú Abriste muy despacio y te detuviste indeciso en el umbral de la habitación Te miré con seriedad y pregunté ¿Te vas a dormir? ¿Vienes a despedirte? No contestaste Caminaste lentamente con tus pequeños pasitos y sin que me lo esperara Aceleraste tu andar para echarte en mis brazos cariñosamente Te abracé Y con un nudo en la garganta Percibí la ligereza de tu delgado cuerpecito Tus manitas rodearon fuertemente mi cuello Y me diste un beso suavemente en la mejilla que sentí Que mi alma se quebrantaba Hasta mañana papito Me dijiste ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Por qué me desesperaba tan fácilmente? Me había acostumbrado a tratarte como una persona adulta Exigirte como si fueras igual a mí Y ciertamente no eras igual Tú tenías unas cualidades de las que yo carecía Eras legítimo Puro, bueno y sobre todo sabías demostrar amor ¿Por qué me costaba tanto trabajo? ¿Por qué tenía el hábito de estar siempre enojado? ¿Qué es lo que me costaba? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me estaba aburriendo? Yo también fui niño ¿Cuándo fue que comencé a contaminarme? Después de un rato Entré a tu habitación Y encendí una lámpara con cuidado Dormías profundamente Tu hermoso rostro estaba ruborizado Tu boca entreabierta Tu frente húmeda Tu aspecto indefenso como el de un bebé Me incliné para rozar con mis labios tu mejilla Respiré tu aroma limpio y dulce No pude contener el sollozo y cerré los ojos Una de mis lágrimas cayó en tu piel No te inmutaste Me puse de rodillas y te pedí perdón en silencio Te cubrí cuidadosamente con las cobijas Y salí de la habitación Si Dios me escucha Y te permite vivir muchos años Algún día sabrás que los padres No somos perfectos Pero sobre todo Ojalá te des cuenta de que Pese a todos mis errores Te amo Te amo Te amo más que a mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!